Hola chicos, aquí les habla su profesor Cristóbal Navarro y esta es la clase pendiente que teníamos de algoritmos aleatorios. Esta es la clase número 4. La clase de hoy día vamos a revisar clasificación de algoritmos aleatorios y vamos a ver en particular un ejemplo de cada tipo de clasificación, ¿ok? Entonces, existen dos grandes clases de algoritmos aleatorios. Tenemos en un principio un tipo de algoritmo aleatorio que se llaman las vegas, ¿ok? Y tenemos otro tipo de algoritmo aleatorio que se llaman Monte Calvo. Entonces, cada una de estas clases de algoritmos son en fondo un conjunto de algoritmos que se caracterizan por algo muy esencial. Entonces, aquí lo vamos a resumir inmediatamente. La principal diferencia es que en el primero, en Las Vegas, el algoritmo, vamos a anotarlo acá, garantiza un resultado correcto, lo garantiza a costa de tiempo, si fuese necesario. Ok. Y, por otro lado, entonces, tenemos los algoritmos Monte Carlo, ¿ya? Que es, eh... responde con probabilidad de equivocarse. Ok. Vamos a ver que en realidad ninguno del... no aplica decir que uno sea mejor que el otro. Realmente lo que uno va a terminar pensando después de la clase de hoy es que cada uno tiene una utilidad y un propósito en distintos ámbitos. Entonces, vamos a partir primero con el algoritmo de Las Vegas. Vamos a hacer una... una ejemplificación con un algoritmo muy conocido, ¿ok? Entonces... Las Vegas. Entonces, bueno, este fue... le puedo aprovechar y contar un poco de datos aquí. Esta clasificación se fue propuesta por... por, eh... si escribo bien el nombre... Las Law Babay... Ok. En 1979. En ese año, ya se estaba pensando en estas cosas. Y, por supuesto, que son algoritmos aleatorios, ¿ok? Recuerden. Y... la idea, entonces, es que... no controlan... claro, como dijimos antes... no controlan cuánto tiempo... ehm... tardará, ¿ok? Eso no... no pueden garantizar cuánto tiempo. ehm... y de hecho, tiempo y memoria, vamos a poner... también. Puede que también ese tiempo... sin control, signifique memoria sin control. ¿Ok? Entonces, eh... en otras palabras, estos algoritmos... pueden sacrificar tiempo y memoria... pero nunca van a sacrificar correctitud. O sea, a pesar de ser un algoritmo aleatorio... va a contestar siempre... correcto... ¿Ok? Y si no contesta siempre el correcto... el programa va a... arrojará algún... ehm... algún mensaje especial. Como diciendo... se... se... estuvo calculando... mucho tiempo... suficiente tiempo... y... no se va a seguir calculando... por lo tanto, el problema no ha sido... resuelto. Pero nunca va a contestar algo... creyendo que está bien... y que pueda estar mal. ¿Ok? ehm... y por eso mismo, claro... en la teoría... uno puede decir que el algoritmo... un algoritmo Las Vegas... podría demorar infinito tiempo... pero la probabilidad... de que... o sea... en realidad... en realidad quizás probablemente no... o sea... no va a demorar infinito tiempo... porque la probabilidad de que demore infinito... probablemente sea cero... pero la probabilidad de que demore... un año... quizás no es cero... es un poco más que cero... ¿ya? entonces... en la práctica... por supuesto que no se... no se define... de esa manera... no se implementa de esa manera... el algoritmo aleatorio... sino que... en la práctica se le pondrá una... cantidad máxima de pasos... que... que... que para ese contexto el problema... signifique... suficiente tiempo calculando... no vamos a seguir... ¿Ok? ehm... un algoritmo... muy... muy famoso... que es las fegas... eh... de repente al inicio puede sorprender... que clasifique aquí... ¿Ok? es... ehm... Quicksort... ¿Ok? nuestro algoritmo... de ordenamiento... que está presente... en tantas... soluciones a problemas... ¿Ok? entonces... ¿qué tipo de Quicksort? bueno... es el... Quicksort... o sea... ustedes se preguntarán... en este instante... ¿en qué momento Quicksort... o sea... cuando Quicksort... se convierte... en un algoritmo aleatorio... quizás uno lo tenía... en su mente... como un algoritmo determinista... bueno... Quicksort... ehm... se convierte... en un algoritmo aleatorio... ok... le voy a dar unos segundos... para que ustedes piensen... cuándo... ¿ya? se convierte en aleatorio... cuando el pivote... se escoge de manera aleatoria... entonces... Quicksort con pivote... aleatoria... ok... y... y esto... entonces... vamos a asumir... que tenemos un arreglo... de valores... a ordenar... entonces... tenemos a 1... a 2... a n... ahí tenemos n... n valores... y... por simplicidad... vamos a asumir... que... no es tan repetido... entonces... sabemos que un algoritmo Quicksort... realiza los siguientes pasos... paso 1... ok... eh... es como un caso base... vamos a ver un caso base... bien base... que si tiene... eh... largo... n igual a 1... entonces... eh... retornar... valor... y poner fin... al algoritmo... ¿no es cierto? paso 2... es... tomar... un pivote... que lo vamos a llamar... p... al azar... ok... después tenemos paso 3... que es... dividir... el arreglo... a... en... a 1... a 2... ok... donde en el fondo... los... eh... a 1... ok... son todos los... a sub i... ok... menores a... p... y los... a 2... el conjunto a 2... son... todos los a sub i... mayores igual... a p... ok... entonces por lo tanto queda algo como... vamos haciendo muy general... queda el conjunto... a 1 por ahí... queda p... esto solo para ser ilustrativo... y queda a 2... lo único que sabemos... es que... todo elemento... de a 2... es mayor a... cualquier elemento... de a 1... y todo elemento de a 1... es menor... que cualquier elemento de a 2... pero no sabemos... el orden interno... entre a 1 y a 2... ¿cierto? esa es la gracia de Quixote... que... eventualmente... en el paso siguiente... volvemos... a repetir... el proceso... ¿no es cierto? para... a 1... y a 2... o sea... repetir el proceso en el fondo significa... que... volvemos... al paso 1... entonces... si ustedes van notando... esto se... se subdivide... se subdividen... se subdividen... como un árbol... y eventualmente... en algún... en algún instante... esto va a llegar a... sus problemas de tamaño... tan pequeño como 1... y ahí... automáticamente... se detiene... esta recursión... una pregunta que uno se puede hacer... acá... es... en este algoritmo... en este esquema aleatorio... es... ¿cuántas comparaciones... ¿ok? ¿cuántas comparaciones... hace... Wixor? bueno... para este análisis... vamos a considerar... algunas cosas... preliminares... primero... vamos a usar la propiedad... de... eh... lo voy a anotar en inglés... ok... porque... se suele encontrar más en inglés... linearity... of... expectation... ok... o linealidad de la esperanza... ¿ya? la... la esperanza... se refiere a un valor... esperado... de un valor... que... que... que está... eh... definido por una variable aleatoria... cierto... o sea... el valor esperado... ok... entonces la... la linealidad de la... de la esperanza... eh... o... es una propiedad... que se puede ocupar... a favor... cuando uno está analizando... ciertos algoritmos... y... quiere decir que... quiere decir lo siguiente... que... la esperanza... de una sumatoria... de variables... aleatorias... ok... de esta manera... donde la variable aleatoria es xy... no sé... la esperanza... siempre se nota con corchete... estándar... eso... es igual... la propiedad... nos dice que eso va a ser igual... a... la sumatoria... ok... de las esperanzas... de cada variable aleatoria... así... entonces... eso vamos a tratar de usarlo a favor... en algún momento del análisis... esta propiedad es... es importante... les puede servir para analizar algún... otro algoritmo aleatorio también... ya... entonces... acá... eh... vamos a definir... una variable aleatoria... en nuestro caso vamos a definir... como... variable aleatoria... a la variable... x... y j... ok... y esta variable... x y j... va a indicar... indica... si dos... elementos... dos elementos... en el fondo... y... y j... se compararon... que sería un uno... o... no... que no se hayan comparado un cero... ok... entonces el fondo... x... eh... x y j... ¿ya? puede valer... puede valer cero... o uno... dependiendo si se comparó... o no se comparó... y con j... ya... entonces lo que vamos a querer calcular acá... ok... nosotros queremos... primero calcular... la esperanza... cuánto va... vamos a esperar que valga esa variable aleatoria... ya... cuántas... cuántas comparaciones en el fondo... eh... eh... cuántas veces se va a haber comparado... y... porque... estamos en un modelo de comparaciones... en el Quicksil... ya... y... y... y bueno... cosas... cosas a notar aquí... es que... el único momento... donde... y... con j... son comparados... son comparados... ¿ya? es si uno... de ellos... es pivote... porque el pivote es el que se compara con todo el resto del fondo... ¿ya? entonces... la única forma es que... o bien... y sea pivote... ¿ya? o... que bien... j sea pivote... esto cuando todavía ellos están en el mismo conjunto... antes de que se hayan separado en su conjunto... ¿ok? entonces... bueno... y por supuesto que la separación ocurrirá en algún momento... ¿ya? entonces... la... la probabilidad... ¿ok? la probabilidad... dicho esto... la probabilidad... de que... y... con j... de que... hayan sido comparados... ¿ya? es... y aquí es importante poner atención... es de... entonces... la probabilidad... de que... cuando de... de comparar... y con j... de que eso sí haya ocurrido... es de... entonces... la posibilidad... de que... y sea pivote... y... también... digo... o la posibilidad de que... j sea pivote... tenemos dos chances ahí... tenemos dos chances... partido por todas las chances posibles... cuando... cuando... del total de posibilidades que puede ocurrir... que sería... desde j... a i... j menos i... y más uno para incluir el caso borde... ¿ok? si no queda un elemento... una posibilidad fuera... eso es por probabilidad... uniforme... ¿cierto? ¿ok? entonces... por lo tanto... ¿ya? por lo tanto... eso es lo mismo también que... que la esperanza... que la esperanza... de x y j... ¿ya? ahora... lo que nosotros querríamos... es que... es... contar todas las comparaciones... que ocurrirían en quipsa... entonces... sumando todos... los pares posibles... pero... con la condición para no repetir... pares... la condición de i menor a j... ¿cierto? para evitar contar por simetría... ¿tonto? tenemos lo siguiente... ¿ok? vamos a continuar acá... vamos a... nunca tengo... entonces... tenemos que... la esperanza... de... la suma... ¿ok? de todas las variables aleatorias... se puede aplicar... linealidad de la esperanza... entonces... tenemos... que... y... j... la esperanza... de x y j... bueno... desde aquí... en adelante... nos dedicamos a expandir... hay que aplicar... hay que... hay que... hay que... básicamente... expandir el... 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 sumatoria... de las esperanzas... entonces... sabemos que... eh... lo interesante... en el fondo... de... de haber logrado... el lado derecho... de la expresión... es que ahora sabemos... cuál es el... el valor de la esperanza... de cada una de las variables aleatorias... es... eh... queda de esta forma... en el fondo... ¿cierto? queda... las dos posibilidades... partido en el total... ok... y si bien eso es un avance... todavía estamos un poco lejos... de poder llegar a una expresión... más... más clara... porque... necesitamos... de cierta manera... eh... separar... esa relación de... en algo más... sencillo... en términos de sumatoria... entonces... eso se puede separar... de la siguiente forma... después ustedes lo pueden revisar... con calma... para que... eh... en el paso fino... pero se puede separar... en dos sumatorias... y... y de esta manera... entonces introducimos... un nuevo término K... que conecta... estas dos sumatorias... y si se fijan... ese K... eh... va a recorrer... el rango... definido... y... y la sumatoria de más afuera... está... recorriendo... todos los distintos puntos de partida... ok... eso... eso es importante... bueno... en este... en este esquema... nosotros... eh... podemos simplemente decir... que es... dos... partida de un K... ahora... entonces... cuando K... es el... todos los distintos... eh... rangos posibles... que pueden haber abajo... y eso... bueno... se puede seguir avanzando... ok... podemos separar esta sumatoria nuevamente... expandirla un poco más... entonces... N-K... más uno... ok... todo eso partió... en K... y luego... podemos... hacer otra separación... de los términos... K igual 2 a N... de 2... N más uno... partió en K... menos 2... y... podemos separar eso en dos sumatorias... entonces tenemos la sumatoria del primer término... del 2... N más uno partido en K... la dejamos... la mantenemos... la conservamos... y... en el segundo término... entonces tenemos dos veces... una sumatoria de... K igual 2... a N... eh... donde hay... simplemente un uno... como factor... entonces eso es simplemente... eh... expresar el rango completo... queda 2... N menos uno... ese... que va a ser H... lo voy a arreglar... ahí... bueno... desde aquí en adelante... uno puede identificar... ciertas cosas... como por ejemplo que... en el primer término... el 2... 2 por N más uno... es realmente independiente... de la sumatoria... así que lo podemos dejar fuera... y al dejarlo fuera... nosotros quedamos con una sumatoria... eh... armónica... ok... que se suele anotar como H sub N... pensando en el rango... pero ese H sub N... asume K partiendo de uno... por eso le restamos uno... por lo tanto... eh... esto queda así... la armónica... la enésima armónica... y... por el otro lado se mantiene... y... bueno... aquí juntando un poco de término... simplemente... ya... esto puede quedar... eh... es igual a... 2... N más uno... H N... y acá... menos... 4N... ok... y... después... aquí empieza la parte más interesante... que... juntamos 2N más uno... pero la armónica... la gracia que tiene... es que esa... converge... a... asentóticamente... al logaritmo de N... ok... menos 4N... y... por lo tanto... toda esta expresión... eh... ponernos cuenta... que realmente... lo que domina... es lo de acá... ahí... y eso... es del orden... de... N... log N... ok... y... que hemos hecho aquí... hemos... eh... demostrado... eh... como Quicksort... eh... le toma en promedio... N log N... comparaciones... ok... en el caso promedio... para ordenar... cualquier problema de tamaño N... es por eso que cuesta N log N en caso promedio... nosotros sabemos que... hicimos un análisis con... probabilidades... por lo tanto... sabemos que el peor caso... puede ocurrir siempre... por eso es que se llama... este se llama algoritmo Las Vegas... eh... porque... a veces puede tomar malas decisiones... el algoritmo... y... y... y demorar más... como ejemplo puede llegar a demorar cuadrático... y... de todas maneras... igual va a conseguir la correctitud... ya... entonces... en este momento... si quieren pueden tomar un descanso... voy a... eh... voy a continuar... ahora... con la segunda parte... que son algoritmos Montecano... ok... a continuación... pasaremos a la segunda... y última parte... de esta clase... y son los algoritmos Montecano... bueno... lo vimos Montecano... según... eh... mis registros históricos... que... estuve buscando por ahí... tenemos que fueron... eh... propuestos en... en... por... Nicolás... Metrópolis... en realidad fueron... concientizados... ya... porque... ustedes saben que aquí hay una computación... muchos... descubren las mismas cosas... y... en ciertos momentos... y alrededor de 1947 es la fecha... entonces se dan cuenta... antes de lo... antes de la idea del algoritmo Las Vegas... estaba en realidad puesta la idea del algoritmo Montecano... ok... y son algoritmos... como dijimos que... aleatorios... que fallan con alguna probabilidad... ok... es importante anotarlo... pero no se puede saber cuándo... ok... no se puede saber en el algoritmo... o sea... en el fondo solamente se puede dar la respuesta... y quien compruebe... sabrá si está buena o mala... cuando compruebe... los algoritmos Montecano... no sacan provecho... de... de situaciones... ok... eh... como... como cuando se tiene que responder sí o no... ya... pero la probabilidad de equivocarse es menor a un medio... ok... entonces... eh... progresivas repeticiones del algoritmo... eh... van disminuyendo progresivamente la probabilidad del error... entonces... de hecho esa... esa es la... eh... eh... digamos la... las principales aplicaciones... son... aplicación... aplicación... cuando... eh... progresivamente... se puede... ir... disminuyendo... el error... ok... o sea... a que voy... que... una explicación acá... que si... un ejemplo... ok... entonces si tenemos... eh... diez iteraciones... ok... eso quizás nos puede llevar a... diez por ciento de error... después tenemos... si ponemos cien iteraciones... quizás eso nos puede llevar a... cinco por ciento de error... ok... pero después quizás podemos poner... mil iteraciones... del proceso... quizás eso nos lleve a un por ciento de error... ok... puede ser algo así... o también puede ser algo que converja mucho más rápido... ya... de hecho... de hecho... posiblemente veamos uno que sea... que converja mucho más rápido que esto... que esto está como... convergiendo más lento... mucho más lento... entonces... eh... eso principalmente... y también... muy útil... muy útil también... en problemas... ya... hay problemas... eh... que se debe... responder... sí... o no... ok... y... y los que se responden sí o no... tienen una peculiaridad... que se pueden subclasificar... ok... tenemos... los de primera categoría... que son... de un lado... ok... o... one-sided... ok... los one-sided se refieren a algoritmos que... eh... una de sus respuestas... ya... es... cien por ciento correcta... pero la otra... tiene... probabilidad... eh... de error... de equivocarse... ya... mientras que los... ya... 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 se tiene que existir... si no hubiese... probabilidad de equivocarse... entonces... estaríamos en un algoritmo... las de... y... bueno... tenemos acá... eh... algunos ejemplos... eh... quizás uno... uno súper relevante acá... que es... eh... primer ejemplo... vamos a ver que es... verificar... el producto de matrices... ok... entonces... en el... en la verificación del producto de matrices... vamos... aquí a... yo les voy a... mostrar un algoritmo... que... es... one-sided... ¿ya? vamos a ponerlo acá al tiro... entonces... es... un algoritmo... ah... primero... eh... pongamos como antecedente... la verificación... piensen... cuánto demora... cuánto costo tiene computacional la verificación exacta... ok... verificación exacta... sería... eh... si uno tiene el... el resultado... ejemplo... si a uno le dicen... mira... me entregaron una matriz C... que viene del producto de A por B... entonces... ¿qué tendría que hacer uno como verificación exacta? calcular cada elemento... de nuevo... o sea... hacer... un algoritmo... supongamos que estamos en los algoritmos tradicionales... por lo tanto... tenemos entonces los algoritmos... eh... donde el producto de matrices simplemente va a costar... de orden cúbico... ok... y... y... lo que nosotros proponemos aquí... entonces es... ¿cómo sería... un algoritmo... de verificación... Montecarlo... ok... eso es... eso es lo que queremos averiguar... entonces... eh... ¿cuál es la idea? que... que queremos lograr... es que... queremos... verificar... en tiempo... o chica... de n cubo... ok... si logramos verificar en tiempo... o chica de n cubo... entonces estamos... logrando que... verificar... sea mucho más... sencillo... computacionalmente... que calcular... si por lo tanto podemos... eh... verificar... cualquier tamaño de problema... porque no va a costar tanto... como el mismo cálculo... va a ser... insignificante... el valor... cuando el problema sea... suficientemente grande... entonces... sea... eh... c... de n por n... igual a un producto de... a por n por n... a de n por n... por... b... de n por n... ¿ya? asumamos matrices cuadradas... por simplicidad... entonces... vamos a proponer el siguiente algoritmo... paso 1... entonces... ¿cómo... cómo comienza el algoritmo? comienza... uno recibiendo... un resultado C... que no sabemos si está correcto o no... nos pasan un resultado C... y decimos... ok... tenemos que verificarlo... por eso se llama... verificación del producto de matriz... ya... entonces... sea... eh... eso... eh... y por supuesto que es... verificar... si... dado... un C... es... correcto... o... no... el resultado... entonces... paso 1... va a ser... generar... un vector... llamémoslo... r... que va a ser de... columna... n por 1... ya... y aleatorio... totalmente aleatorio... de... ceros... y... unos... ok... imagínense... por ejemplo... ya... un r de 4 por 1... si el problema fuese... n igual 4... entonces... supongamos que... ejemplo... n igual 4... y... tenemos entonces que un r... hemos creado al azar un r... que puede ser... va a ser 1... 0... 0... 1... ok... totalmente al azar... ahora... que vamos a hacer... vamos a calcular... un vector P... que va a ser igual a... a... por... b por r... ok... menos... c... por r... entonces... que está... que está haciendo esta operación... que esta es la importante... fíjense... está calculando... cosas que al comienzo... podrían parecer como costosas... pero parece que al final no... porque tenemos... una matriz que es de... n por n... tenemos una matriz acá... que es de n por n... por... ok... tenemos una matriz de por n... por un vector... que es de n por 1... ok... eso va a quedar como resultado... algo de... n por 1... cierto... y tenemos acá una resta... de algo n por n... multiplicado por... n por 1... nuevamente... esto va a salir como algo de... n por 1... un vector... entonces... si nos damos cuenta... los productos que tenemos... son productos... matriz... vector... no son matriz... matriz... en ninguna parte tenemos matriz... matriz... por lo tanto... tenemos matriz vector... y eso significa... que tenemos... costos de... el... 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 el tiempo... computacional... que calcularía... de manera calcular P... ya... pertenece... a un costo... de n cuadrático... que eso es súper bueno... que es positivo... ahora... ya... el argumento ya no termina... entonces ahora... retornamos... ok... retornamos... en vez de true false... voy a poner mejor... retornamos... si P... es igual a... puro cero... ya... si no... retornamos... incorrecto... ok... este algoritmo... es... eh... interesante... porque... eh... es bastante sencillo... y porque... he insistido... en el costo computacional... ok... mi consejo... es que... lo estudien... estudienlo... analicen... en términos de... cuánto correcto es... ok... cuánto... probabilidad... de equivocarse tiene... está en función de qué... etcétera... ok... ya... este algoritmo se puede... iterar... ok... uno puede iterarlo... o sea... que voy con iterar... que... todo esto... que hemos descrito... paso 1... paso 2... y paso 3... es una iteración... una iteración... un chequeo... uno después puede hacer... otro chequeo... y otro chequeo... y otro chequeo... y así sucesivamente... ya... así que... eh... analícenlo... y... y ténganlo en cuenta... ok... eh... aquí voy a dar algunas indicaciones... ya... no vamos a revisar todos... tanto detalle... pero... eh... existe un algoritmo... para... que se llama... o sea... de tipo... Primality... Primality Testing... ¿Qué es lo que dice? Dice... dice si un número... es primo o no... ok... por supuesto que nos lo está respondiendo de forma exacta... que costaría mucho más... simplemente está diciendo... que... eh... con menos operaciones... puede contestar quizás con un 99% seguro... ya... de que si un número es primo o no... entonces esa es la gracia... el algoritmo en particular... que quiero... que invitarlos a que lo revisen... es el... Robin... Miller... Primality... Testing... Algorithm... ok... y por último... para terminar... la clase... entonces tenemos... eh... una subcategoría de algoritmo Montecaldo... que se llaman... y son muy populares... son los... Markov... Chain... Montecarlo... que lo... lo van a ver en otros cursos... también... entonces... Markov... Montecarlo... que... eh... muy conocido como... MC MC... y se ocupa bastante... eh... eh... en... en... sobre todo en simulaciones científicas... ok... eh... estos son procesos aleatorios... anotemos acá un poco... ok... son procesos... iterativos... iterativos... y aleatorios... ok... y... y... y de hecho... eh... sigue... un proceso... de cadena... de cadena... de cadena Markov... ok... es decir... que... la decisión... para... eh... determinar el estado siguiente... de una variable aleatoria... sólo va a depender... de su último estado... ya... entonces... qué significa eso... eh... el valor... de una variable aleatoria... ok... en el... en el... instante... o... en realidad no lo pongamos... en el instante t... sólo va a depender... de alguna... alguna... de algún trabajo... de alguna operación que hagamos... sobre la variable aleatoria... en el estado... t-1... ese es el proceso... eh... como les decía... es... muy usado en la ciencia... vamos a ponerlo también... muy usado en ciencia... ya... para... para simular... sistemas... y encontrar... el estado de equilibrio... entonces la idea es que... si ustedes tienen un... una línea del tiempo... y tienen acá... una... algún parámetro... ok... llamémoslo... eh... alfa... y ese parámetro alfa... se está tratando de... de entender... con un proceso... aleatorio... entonces... una simulación Monte Carlo... va a comenzar así... puede comenzar como media aleatoria... y de pronto... puede encontrar su... su estado de equilibrio... ok... y ese es... llamémoslo... equilibrio... entonces... si encuentra estado de equilibrio... y converge para allá... mientras más operaciones le hagamos... más... más pequeño se hace el error... y eso es lo que queremos lograr... o sea... generalmente los algoritmos Monte Carlo... mientras más repeticiones... entonces... más disminuyen el error... en ningún caso... debería aumentarlo... ya... entonces si bien... el estado final... quizás no se va a alcanzar... con una exactitud... como lo haría un... un algoritmo determinista... a medida que... más detención se realiza... el sistema va convergiendo... ya... y... bueno... después... aquí en realidad llegamos al final... le voy a contar como anécdota... de que... eh... déjenme ver cómo comenzamos... esta clase... ¿con qué título? no... me pasa acá... la clasificación del algoritmo... aleatorio... ya... entonces... eh... tenemos un tercer tipo... de algoritmo... que... es menos estudiado... en un curso de algoritmo... ok... a veces no se menciona... pero... yo lo quiero mencionar... solamente para que... si una vez lo leen... en algún lado... sepan qué es... entonces... un tercer tipo... que es... el nombre es bien... creativo... Atlantic City... Algorithms... ok... algoritmos de la ciudad... Atlántica... Atlántica... entonces... es una tercera categoría... se... se propusieron por... se propuso por... se propuso por... J... J... Fin... en... 1982... ya... mucho más reciente que los otros... son los mismos aleatorios... que son... la idea es que... quieren ser... rápidos... como los Montecarlo... porque la característica de los Montecarlo... es que son rápidos... ya... eh... generalmente responden en tiempo... entonces la... la característica es que es... rápido como... Montecarlo... ok... eh... y... casi tan correctos... como... como... las legas... bien... y eso para que se lo lleven... como una tercera categoría... eh... ese intermedio... no queda muy claro tampoco... en qué momento deja de ser uno... y pasa a ser el del medio... ¿cierto? en qué momento... el del medio... pasa a ser el del otro lado... esas líneas... nos separan muy bien... hoy en día... es muy difícil... definir líneas... líneas así... estrictas... en qué momento deja de ser... y en qué momento pasa a ser... ¿cierto? puede ser un poco subjetivo también... pero... de hecho... de hecho... puede ser que... un algoritmo clasificado... puede ser clasificado... en más de una... siendo el mismo algoritmo también... ¿ya? así que... bueno... eh... ahí... ahí... aquí terminamos... chicos... nuestro... nuestro capítulo... del... o nuestra unidad... del curso... de... de Info 145... con respecto a algoritmos aleatorios... como para cerrar esta... temática... yo le... los invito... a que... a que... se queden con esto que aprendieron... que lo... lo lleven... a su mundo profesional... su mundo académico... en el... en lo que sigan más adelante... recuerden que tienen algoritmos... que a veces... cuando los problemas son muy complicados... o cuando las exigencias de tiempo... de tiempo de procesamiento... tienen que ser en tiempo real... ok... que a veces no tenemos todo el tiempo... el mundo va a calcular una respuesta... puede ser algo que pueda estar conduciéndose... en el momento... entonces... quizás tenemos que... sacrificar un poco la exactitud... ok... en algunos ámbitos se puede... y... dar prioridad... a un resultado suficientemente correcto... esa es un poco la... la idea... la... aquí la intuición... que hay detrás de todo esto... ya chicos... eso sería... y... que estén súper bien... nos vemos... y... y... y...